Un triste final se acerca, la supuesta fecha en que Meghan Markle se divorcie del príncipe Harry. Acompáñanos a descubrir el desenlace de esta historia. Es bien sabido que la relación a futuro de Meghan Markle y el príncipe Harry no se encuentra tan bien como quieren aparentar con sus apariciones públicas. Después de todo lo que ha pasado entre ellos se ha rumorado de una posible crisis matrimonial en estos momentos. Una de las cosas que los medios de comunicación han anunciado con seguridad es que el príncipe Harry duerme fuera de su casa. Sobre todo cuando la relación con Meghan es intolerable y comienzan los pleitos y él decide alejarse y se aloja en su departamento de soltero que tiene en Montecito para estar lejos de su esposa. Por los momentos los duques de Sussex no han confirmado ni negado esta versión, por lo que se supone que solo sean rumores de la prensa rosa. Sin embargo, en las redes y en diferentes medios de comunicación siguen anunciando que el matrimonio podría estar llegando a su final y, de hecho, ya han puesto fecha de caducidad al matrimonio. Incluso muchos afirman que Meghan y Harry no durarán décadas, ya que supuestamente les quedan dos años de relación. Y esto es para poner en orden muchas cosas y poder llevar a cabo el divorcio. Es probable que después de esto la duquesa decida hacer su vida con alguien más, dándole así un hermanito a sus hijos que tanto lo desean. Como ya comentamos anteriormente, ni Meghan ni Harry han hablado sobre su relación, esperamos a ver qué ocurre con el paso del tiempo. Lo más probable es que sean especulaciones porque es bien sabido lo mucho que arriesgó el príncipe para poder ser feliz junto a ella. ¿Quieres más contenido como este? Dale al like y suscríbete. Activa la campanita para mantenerte al tanto con las últimas novedades del mundo de la farándula. Ah, 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 ah